¡Suscríbete al canal! Este destaca porque la voz de Rita Repulsa fue hecha por la actriz Mashiko Soga, que en paz descanse. Esa actriz hizo el papel de la bruja Bandora, es decir, la contraparte japonesa, así que a ella le tocó doblar una versión del personaje que ella misma interpretó originalmente. Volviendo al tema, según fuentes de dudosa veracidad, la serie se transmitía a las 5 de la mañana, mientras que el Super Sentai de turno lo hacía a las 8 y media de la mañana. Desconozco si tuvo algo de popularidad, pero las tres temporadas de esa generación tuvieron un dobraje. Se pueden encontrar clips en YouTube como evidencia. En la pantalla grande, la película de 1995, a ser un agrometaje del gran calibre, fue distribuido en varios países del mundo, y por ende fue dobrado en diferentes idiomas, incluido el japonés. La siguiente temporada, Pagoreña SEO no tuvo dobraje. Supongo que la popularidad no fue grande, como ponerse manos a la obra con este en Japón. Los que sí se animaron fue a los surcoreanos, pero eso es otra historia. Después vino la película de Pagoreñas Turbo, que a ser un gran proyecto como el filme de 1995, tuvo su propio dobraje en este país. Se puede contar clips de esto. También la serie de Turbo llegó a tierras niponas dobradas. También se pueden encontrar clips de esto. Se acercó que el que hizo la voz de TJ fue el Sentai Rojo de la temporada, así que fue el actuator que le tocó dar la voz a una cataparte de un personaje que ya había interpretado, y siguió realizando la voz de TJ en sus apariciones en las siguientes dos series. Pagoreñas en respuesta también tuvo, pero no hay muchas pruebas más que una lista de actores de voz que realizaron el trabajo. Muchas de las voces de Turbo se conservaron, debido a que los personajes siguieron en el programa, con la excepción de Ashley, quien tuvo voces diferentes entre las dos series. Pagoreñas en la gracia perdida también fue dobrada, pero hay escasos clips, pero de que hay pruebas hay. Hay un falso mito de que esa serie fue más popular con su cuarta parte Sentai en Japón, cosa que difícilmente puede ser verdad, ya que Giga Man, la cual fue la adaptación, fue la serie más popular en Japón durante los 90, así que su veracidad es muy dudosa. A la vez de la luz también tuvo, ya que hubo un paro, y no hubo más dobraja japonesa de una serie de Pagoreñas hasta la llegada de SPD. De ese, se encuentran varios videos de entrevistas, lo interesante es que los protagonistas de la versión Super Sentai dieron sus voces a su contraparte americana. También hubo de fuerza mítica, pero no hay mucho contenido, pero se puede ver un comercial en el canal de Toei donde promocionaban los discos. No hubo dobraja para series posteriores, hasta que llegó Samurai, lo cual para la comunidad de Pagoreñas fue raro, ya que Samurai tiene la mala reputación de parecer más un dobraja al inglés de su contraparte japonés. No parecía tener una identidad diferente a la serie original. Así que, ¿para qué doblar una serie que es igual a la serie original si ya tienes la original? Ni idea, pero fue la última serie americana de Pagoreñas en tener dobraja japonés. Fuera de eso, Megaforce y Super Megaforce aparecieron en un canal de Pagoreñas por B de Toei Channel, pero con subtítulos a japonés. El último proyecto de Pagoreñas que tuvo dobraje fue la película del 2017, donde se pudo ver comentados de lo raro que le puso al público nipón, la forma en la que una de sus series se adaptó en occidente. Pero también hubo una serie de Pagoreñas fuera de occidente que tuvo dobraje, y ese fue Pagoreñas Dino Force Brave. Es una serie subcoreana que viene desde la secuela directa de Su-Den-Sentai-Kyu-Ringe. Desconozco si lo pronuncie bien. Esta es la contraparte japonesa de Dino Shark. Por eso es que desconozco, el nombre de su país de origen fue como Power Rangers, a pesar de seguir la historia de un Super Sentai. Pero al ser vendido en Japón, en ese país se cambió el título a su Sentai correspondiente. Eso es todo. Por eso se pregunta si algo así ha pasado antes, es un redoblaje japonés, por decirlo de alguna manera. Esto ha pasado con Kamen Rider Dragonite, y con la película de Godzilla de 1956. Sin nada más que decir. Yo me despido, recordadores, que soy el Justin Zed, y dominaré su mundo.